Y después de siete meses de inactividad, este jueves vuelven a funcionar los transportes de larga distancia. De Córdoba van a salir micros tanto desde la ciudad como desde Altagracia. Y las empresas que van a prestar servicios son básicamente una, tiene que ver con buses LED. Y desde el gremio de Ahoita denuncian que esta empresa hasta el día de hoy mantiene enormes deudas salariales con sus trabajadores. Tras conocerse públicamente que este jueves vuelven los viajes de larga distancia en la provincia, Ahoita criticó a la empresa Buses LED y afirmó que acumula deudas salariales con los trabajadores y con el gremio. Buses LED ha tomado la decisión de volver a prestar los servicios, pero se olvida que mantiene un conflicto salarial con todos los trabajadores, un conflicto marco, pero puntualmente en la empresa Buses LED se están adeudando de promedio tres sueldos por trabajador. Imagínese usted la presión que puede tener un trabajador arriba de un colectivo con semejante deuda. La presión psicológica me refiero, ¿no? ¿Hay posibilidad que la empresa argumente que volviendo a funcionar puede regularizar las deudas que tiene tanto con los trabajadores como con el gremio? Es un falso argumento que han estado utilizando. Difícilmente con cinco pasajes que tienen vendido logren pagar la deuda que debe rondar hoy en los 37 millones de pesos, sin contar con la deuda que mantienen con nuestra obra social y sindicato. Desde la organización que representa a los choferes, no descartan alguna acción para impedir la salida de colectivos, pero afirman que por ahora han denunciado la situación en los organismos de control. Nada está descartado, vuelvo a repetir, en el día de mañana, conjuntamente con la Comisión Directiva y el Cuerpo de Legados, veremos cómo nos fue con estas denuncias y de ahí determinaremos los pasos a seguir. ¿Han denunciado a dónde puntualmente? Al Ministerio de Trabajo de la Provincia, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la CNRT. ¿Han obtenido alguna respuesta ya? Hasta el momento no, las denuncias han sido realizadas en el día de hoy, ha habido comunicaciones informales con estos tres órganos y veremos mañana qué resulta de estas gestiones.